Nosotros confiamos en que en un día tan importante como hoy las urnas se llenen de votos libres y de votos limpios y animamos una vez más, como hacemos en todos los procesos electorales, a una participación masiva. Es más, a nosotros nos gustaría que a los españoles se les pregunte mucho más y no solo en los procesos electorales, pero bien está este 28 de mayo para que los españoles hablen y los políticos callen y mañana a que aquellos que han sido elegidos cumplan con lo prometido y respeten el resultado electoral para que la política deje de convertirse en algo que lleva demasiado tiempo presidido por la mentira y por la trampa. Muchas gracias. ¿Qué expectativas tienen para esta noche? Pues la verdad es que tenemos buenas expectativas. Nosotros hemos hecho lo mismo que en todas las campañas. Hemos levantado la bandera de unos principios que creemos que son mayoritarios en la sociedad española y con muchas dificultades estamos haciendo llegar nuestro mensaje a cada vez más españoles. Nuestras expectativas son buenas y creemos que van a ser buenas cada vez mejor en los próximos procesos electorales. Santiago, ¿vos piensan tomar alguna medida por las últimas noticias que han salido sobre la compra de votos? ¿Piensan verificarlo de alguna manera o cómo defender el voto de los españoles tras esos hechos ocurridos en España? Yo creo que está investigando la justicia, la Guardia Civil, ya se han producido detenciones. No obstante, nosotros lo que animamos es a aquellos que participan en el proceso electoral, a los que les damos las gracias de cualquier partido, que sean vigilantes por la limpieza de las elecciones y que después, que el escrutinio general, también aquellos que tienen que estar atentos al recuento que se hace el miércoles, comprueben que los datos que se elevan el domingo y que vemos en las pantallas de nuestras casas, en las televisiones, sean veraces.